Tips, consejos, más que nada, para que la gente entienda cómo funciona una batería, cuánto dura, qué aplicación o qué es lo que me gasta la batería. Principalmente todas las funciones, Wi-Fi, Bluetooth, por ahí tenés activado la ubicación, los datos móviles usando Wi-Fi en la casa, que no son necesarios porque la red Wi-Fi ya te brinda internet, así que estarías gastando doble, digamos, no solo datos móviles sino Wi-Fi. Si uno usa el Wi-Fi, el dato, la aplicación de datos también busca, eso gasta batería. Por ejemplo, si hay una página que no carga con Wi-Fi, automáticamente el teléfono busca los datos celulares, entonces ahí ya te consume. Entonces lo ideal que sería en ese caso. En ese caso, por ejemplo, usar sí o sí Wi-Fi dentro de casa, desactivar los datos, si salgo a hacer un mandado y vuelvo, no es necesario activarlo porque voy y vuelvo. Ahora, si salgo toda la mañana, toda la tarde, por ahí sí puede ser, activarlo. O si voy a la casa de una amiga que tenga Wi-Fi también, tampoco veo necesario volver a activar los datos. Es un poco incómodo, pero eso ayuda a cuidar la batería. Ayuda a cuidar la batería. Conectando y desconectando. Claro, y también el bolsillo. Claro. El bolsillo porque por ahí los videitos de TikTok consumen muchísimo también. Ah, eso también es otro tema. ¿Qué aplicaciones consumen más batería? Mirá, las que más consumen, la número uno hoy en día en todo el mundo, te estoy diciendo, no solamente acá en Argentina, es un juego que lo usan todos los chicos. No hay chico que no tenga ese juego instalado. Y si hay un chico que tenga ese juego que no esté instalado en su celular, los felicito. ¿Cuál es? El famoso Free Fire, el de los tiros, el que pa, 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 pa. Si uno se ve que están los chicos ahí y se escuchan el sonidito de tiro. Y se hablan entre ellos, no, no, pero andá para allá, corre, vení. Ese es el juego que más batería te gasta. Bien. ¿Y de las que usa la gente mayor, la gente adulta? El Facebook. ¿El Facebook? El Facebook, sí. Consume mucho. Consume mucho. Vos vas a decir, no, si yo el WhatsApp lo uso más que el Facebook. Pero el WhatsApp no consume nada, absolutamente nada. Porque vos escuchás un audio, mandás un mensaje, hacés una videollamada 5 o 10 minutos y listo. El Facebook vos te prendés, mirás el perfil, chusmeás. No, viste que dijo la tía, la prima, que no, que se peleó. Y abrís un link y vas a un afu... Entrás al otro, te prendés por ahí con un video, vas bajando, bajando, ves los videos. Entrás en entrenó, ves que publicaron. Mucha gente, Elías, a veces no atiende las llamadas de WhatsApp o las corta rápido o habla poquito porque dice que le va a consumir muchos datos. ¿Esto es así? No, no es cierto. Las llamadas de WhatsApp, tanto llamadas como mensajes, son gratuitas. Si vos, por ejemplo, tenés un plan de internet, es totalmente gratis. Ahora, si vos, por ejemplo, no tenés plan de internet, no tenés ningún tipo de línea y vas al kiosco y haces una recarga, cuando te quedás sin crédito, te queda para llamadas y mensajes gratis, gracias a esa recarga, digamos. Bien, yo te saqué para otro lado, pero estábamos hablando de la batería. De la batería, sí. La conexión de datos hay que manejarla con un poquito de precaución. Claro, sí, sí. Si uno va a estar dentro de casa mucho tiempo y tenemos Wi-Fi, desconectamos los datos. Exactamente, lo mismo en el trabajo, en alguna casa. Exacto, es el primer tip. El segundo tip es la ubicación, vamos a decirle así. Sí, porque, por ejemplo, por ahí te dice, no sé, viene la tía de, qué sé yo, de Montegüey, no sabe cómo hacer para llegar a casa. Bueno, le pasamos la ubicación. Sí. Y por ahí te olvidás y queda la ubicación activada durante todo el día o días y te olvidás y no la desactiva más. Eso consume mucha batería. Consume mucha batería y también, bueno, es un poco riesgoso. Bien. ¿La pantalla consume? La pantalla, el tema brillo más que nada, vamos a decir. El brillo no hay que usarlo al máximo, primero porque es malo para la vista. Se recomienda, hay en algunos teléfonos, precisamente en Samsung, especifica el nivel de brillo recomendable y cuando ya es mucho el brillo, está en rojo la última parte de la barrita de donde vos activás el brillo. Algunos tienen, algunos tienen. Algunos aparatos tienen el brillo automático. Claro, también. Según la luz que tengas, baja o sube la pantalla. Eso sí. ¿Eso habría que activarlo? Eso, no sé, no lo veo muy necesario, pero es práctico, es a gusto de cada uno, digamos. ¿Y ayuda a bajar el consumo de batería? Exacto, ayuda bastante porque, por ejemplo, si estás en un lugar oscuro, se baja el brillo y si estás en un lugar con mucha luz donde es más necesario para poder ver mejor, ahí se sube automáticamente. Bien, ¿otro tip para cuidar la batería? Para cuidar la batería, por ejemplo, también podríamos... Ah, perdón, la carga. ¿Es un mito o es verdad esto de que la batería se marca y que si vos la cargas a partir de un punto pierde capacidad? Y lo ideal, la batería es hacerle una vida útil como corresponde, cargarla durante la noche o donde nosotros no usamos el teléfono al 100%, desenchufarlo o dejarlo conectado porque cuando llega al 100% no es que el teléfono se va reventado o sigue cargando. Cuando llega al 100% directamente, automáticamente se corta. Cualquier modelo celular corta la carga. Es una carga inteligente. Exacto, corta la carga y ahí... No hay ningún riesgo si dejamos el cargador enchufado. No, 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 te digo porque ya he pasado por 500.000 celulares y a ninguno le pasó nada. Así que si es riesgo por ahí si la batería está dañada, por ejemplo, por ahí están medias infladitas, hinchaditas, que eso con el tiempo, con el uso, más precisamente en los modelos viejitos. Ya en los nuevos no pasa, pero en los modelos de Samsung más viejitos que todavía se les sale la tapita, que tenés que sacarlo para poner el chip y todo eso, por ahí se inflan un poco las baterías. Bien, así que cargarla de noche es lo ideal para usarla durante el día. Lo cargas toda la noche y después te levantás con la batería al 100%, lo desenchufás y lo usás hasta que se apague al 0%. Perfecto. Nada de andar enchufándolo, sacándolo, enchufándolo, sacándolo, enchufándolo porque... Claro, hay que esperar que se cargue completa. Claro, exactamente, es lo ideal. Al 100% lo usás hasta que se terminó, a lo sumo te queda 1, 2%, 3, lo enchufás y hay que cargue de nuevo. ¿Hay algún riesgo para la batería o se daña si uno la usa, usa el teléfono mientras está enchufado al cargador? Momentáneamente no, pero a lo largo del tiempo sí, es como que ya se le va consumiendo la vida útil a la batería y al pasar de los meses te vas a ir dando cuenta que es menor la duración, que ya no me llega a durar todo el día la batería como me duraba antes. ¿Algún otro tipo? Y también, sí, te lo iba a decir antes, las aplicaciones en segundo plano. Viste que vos, por ejemplo, no sé, estás justo en TikTok, te llegó un mensaje, entras al WhatsApp, quedó el TikTok abierto. O salís de WhatsApp, justo haces una llamada, te quedan las llamadas abiertas. Entraste a la calculadora, a la cámara, a alguna otra aplicación y dejas todo el otro abierto. Cuando te diste cuenta tenés un montón de aplicaciones. Tenés como 10, 15 aplicaciones ahí en segundo plano que no parecen pero están activas y eso también consume mucha batería. ¿Cómo se hace para evitar eso? Para evitar eso, la mayoría de los teléfonos tienen la opción que vos abrís la ventana de aplicaciones donde te marca todas las que están abiertas y te dice cerrar aplicaciones. Por ejemplo, a ver. Están en los Samsung, que son dos pantallas, tienen, por ejemplo, abajo el circulito al medio para salir de las aplicaciones, la flechita para volver para atrás y las tres rayitas que son, por lo general, para cerrar las aplicaciones del segundo plano. Vamos a esa de las tres rayitas. A las tres rayitas en Samsung. Ahí te aparecen todas las aplicaciones que tenés abiertas. Exacto, sí, sí. Y cerrás la que no estás usando. Cerrá la que no estás usando o la cerrás toda y volvés a abrir la que es necesaria. Eso ayuda a disminuir el consumo de batería. El consumo de batería, sí. Perfecto. ¿Algo más? ¿Alguna otra cosa? Y algún otro tip, por ejemplo, ah, no, ya lo dije, estaba por decir lo de la ubicación, pero ya lo dije antes. La ubicación ya está. Sí, sí, ya lo habíamos dicho antes. Bueno, así que ténganlo en cuenta, señora, señor, ustedes, todos los que renegamos y nos alcanza la batería, ahí están los tips. Para la semana que viene te dejo una tarea, un tema. Sí, un tema. Almacenamiento. Almacenamiento. Oh, ¿cómo se reniega? Che, me dice almacenamiento insuficiente, o algo así es la frase. Bueno, ¿cómo hacemos para que esto no nos pase la semana que viene? ¿Venís? Bueno, dale, vengo el jueves a la misma hora. Dale. En la misma emisora. Y si la gente tiene consultas, puede hacértelas a vos o dejarlas acá también. Acá en la radio y las respondo. Cualquier día sabe que tengo el teléfono en la mano, no dirá más. Bien. O también en mis redes sociales. O anotamos para el jueves. Dale, perfecto. Gracias, Elías. Listo, gracias a ustedes. Nuevas tecnologías, una nueva sección aquí en la radio con Elías Cristino.